Yo tomé del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé Talismán que me hablaba de ti, que cuidaba de mí en el bien y en el mal Pero se marchitó y perdió su poder porque ya tu querer murió Ese amor que era mi sueño azul solo me quedas tú pequeña flor Te guardaré toda una eternidad, te besaré cuando quiera otra vez soñar Pues de aquel sueño de juventud solo me quedas tú pequeña flor Te guardaré toda una eternidad, te besaré cuando quiera otra vez soñar Pues de aquel sueño de juventud solo me quedas tú pequeña flor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!